¡Sorpresa y vuelve a ver acá! ¡Soy su amigo Misiones from Machoco y este es el resumen de la semana! ¡Y lunes! Domingo partedo, mejor dicho, día de fuente. No sucedió nada, nomás se comió el mar una comunidad en Cárdenas. Dejaron fuera a Carmito de la Feria, siguen las víctimas del terremoto y se acuerdan que dije que era día de fuente. Adán Augusto vino a inaugurar un puente y a hacer campaña que no es campaña porque ellos no son iguales a Igüelagirga. ¡Marte! En el huiche de García Luna, ahora sí se puso buena la novela porque uno de los testigos salió a decir que el maldecidísimo Felipe Calderón hacía pacto con el diablo, digo con los malos, ¡que pasa el desgraciado! Además, aparece en video de funcionarios del gobierno de Laida Santore agarrando pajo de billetes a manos llenas o al rapiñero en la cárdena como al calco. Esto, supuestamente en la época de campaña de Doña Jaguartu. ¡A dicha! ¡Miercoles! Surge en internet el artículo de moda que todos estábamos esperando. Las bostas de Astro Boy, ideal para carcamero, comunidades con riesgo de inundación y todo aquel que ame que le sude el pie y se le coza el sabañón. ¡Miercoles! ¡Un toque de lagarto en Tabasco! Aparece Néstor Núñez, el hijo de Arturo Núñez en la entidad que para hacer campaña a favor de Ricardo Monreal. ¡Tronco de ayuda! Además, aseguró que su jefecito, o sea, Don Arturo, hizo un gran trabajo como gobernador. ¡Ay, huele a bola! Así, y un lagarto se estaba comiendo el cuerpo de un señor en la laguna de las ilusiones. ¡Ay, Dios, pobrecito! ¡Viernes! Presentan a Diego Costa como el nuevo técnico de la selección mexicana, dejando a todo México. Pues es indiferente, todos excepto los que le van a Tigre, que apenas duraron dos semanas festejando a su nuevo técnico y Don Eze ya le dejó la chamba tirada. Por su parte, Diego Costa prometió calificar a la selección al siguiente mundial, a las seis. ¡Sí, ya estamos calificados! Así que ha bienvenido echado en la hueva, hihueputa. Además, por la noche, se suelta la tormenta en la Sierra Tabasqueña y se comienza a inundar Chiapas y sus comunidades. Se activa la rumorología de costumbre y en la Quinta Grijalva tratan de empatar dos capotes de tamaño normal para que al capitán Merino no le quede de capita de estudiantina. Supongo que no pudieron, porque Don Eze no llegó al lugar. ¡Campasca! Nuestro alfil de la revolución, nuestra bandera de la izquierda, nuestro guerrillero socialista Andrés Manuel Che Guevara Lope Obrador, recibió al presidente cubano Díaz Canel y encima le entrega una medallita. Más que por solidaridad con el gobierno de izquierda del mundo para que se enverguen todos los de la oposición, fisihispanistas, señoras católicas y emprendedores huayzican que echan espuma por el hocico por este acto. Y conmigo, el mundo se detiene para presenciar el encuentro más esperado de toda la historia, el Super Bowl. Elby, ay mo, qué madre querrá decir eso de Elby. A Elby Spreele le va. El caso es que ganaron los meros jefes de Kansas City, mi equipo de toda la vida. Soy de Kansas desde que estaba en la cuna y de Kansas voy a ser hasta el cajón. Mi natal, Kansas. Todos al Deportista. Siempre confía en ti. Y unas aladitas pensando en Rihanna. Y hoy así, a dormir contento. Soy su amigo de Cineframo y Choco. Allá nos vemos. Gracias. 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 Gracias.